El mercado de abastos comienza a ver una mayor afluencia de clientes debido a la cercanía de la Navidad, piñatas, globos, dulces e ingredientes para iniciar los preparativos de lo que se cocinará durante el próximo lunes en los festejos por la Nochebuena. Tapatíos reconocieron que durante esta temporada lo mejor es la convivencia en familia y sobre todo pasar un buen rato de diversión con tradiciones y una rica cena. Pues hoy está más carito, pero está bien, piñatas, para las festividades, para el sábado los niños se diviertan, pero de preferencia pavo, tamales, la sidra, sí, claro. Pues una piñata, dos piñatas, puedes pasarla con la familia, cena, bueno no recuerdo la verdad del año pasado, pero creo que las piñatas sí están más caras, sí. A pesar de las variaciones que se han dado en algunos precios de diversos productos, los consumidores no ven mucho incremento a comparación de otros meses. Pero están aquí mis suegros de visita, entonces ya es algo que me reconforta el corazón. No los he visto en su precio, no he visto gran exageración que hayan subido mucho, no, está bien. Pues este, pues galletitas que vamos a hacer, recetas de mi suegra, y vamos a comprar pierna ahumada. Estamos comprando dulces para una posada, pues están accesibles también, ¿eh? ¿Qué tipo de dulces, por ejemplo? Andamos buscando surtiditos, tomis, y todo lo que antes había, piñatas también andamos llevando. En nuestro pueblo siguen vigentes, ¿eh? Todo está bien, por eso andamos buscando por las posadas, para todas las costas de Chiquilistrán. De esta manera los tapatíos se preparan para disfrutar de las fiestas navideñas. Roberto Hurtado, Meganoticias.